Lo que dije en el discurso, o en el discurso que dije al final, el premio yo lo valoro mucho, entre otras cosas, porque te lo dan los colegas, y en esta cuestión de las cuestiones artísticas, digamos, de valoración de las cuestiones artísticas, la que más peso tiene, o la que más peso tendría que tener, es la de los colegas, que son realmente los que saben y valoran, y creo que te ubican en el lugar que más o menos a uno le corresponde. Con respecto a la ceremonia, me gustó mucho esta ceremonia recoleta, chiquita, breve, por otra parte, donde suena todo más entrañable. Uno ve las caras, ve las caras de los amigos, de los invitados, de gente que ha visto en Argentores, que ve los compañeros de junta, y eso lo hacen muy grato, a mí me resultó muy grato, muy lindo y muy apreciable. Por supuesto que estoy honrado por el premio de honor, yo jamás creí que se me iba a dar semejante cosa, y estoy honrado, reitero, porque me lo han dado los colegas. Esto es.